¿Qué significa la relación entre los actores? Necesitamos redefinir las relaciones entre los actores. ¿Qué significa nosotros como actores tenemos que empoderarnos cada vez más? Y preguntarnos, como organización, ¿cómo estoy frente a esto? ¿En qué instancias de la política pública he participado, no he participado o voy a participar? Redefinir la relación entre actores. Yo como persona local, como mamá, como cuidadora, como persona que tengo discapacidad o como docente o como investigador, ¿cómo me paro frente a esta normatividad, frente a esta legislación o frente a esta propuesta? Otra que me parece muy importante, claridad en las reglas de juego. ¿Qué significa? Sencillo, si yo voy a participar de esto, yo tengo que conocerlo. Entonces hay que formarnos. Y qué rico que ustedes estén aquí participando de estas formaciones. Y aquí yo haría simplemente, y con esto concluyo, lo voy a hacer de paso porque esto nos daría como una reflexión más amplia, pero es la siguiente, reestructuración de programas. Y esta es otra reflexión que venimos haciendo con la profesora Claudia Galvis y es la siguiente. Yo siento que, como ha evolucionado el enfoque de cómo comprendemos la discapacidad, necesariamente tienen que evolucionar los programas de educación especial. No podemos seguir planteándolo como en algunas ocasiones se ha planteado la educación especial. Simplemente, perdón, simplemente no, como orientarla hacia la parte de la rehabilitación o hacia la parte biológica. En ese sentido, doy mi opinión. Yo siento que nosotros deberíamos de quitar el espacio que de alguna manera se empoderaron los médicos. Porque siento que en este tema los médicos se empoderaron tan en demasía que ya, si no hay un consentimiento médico, ya no podemos abordar las cosas. Y siento que ahí necesitamos hacer un trabajo mucho más interdisciplinar en esa parte. Y lo otro es una preocupación epistemológica y es la siguiente, y con esto cierro las conclusiones para darle la palabra a la profe y si hay alguna pregunta, y es la siguiente. Bien, no es lo mismo como entendíamos la discapacidad en los años 50, 70, 90, 2000 y hoy. Pero ¿cuál es el problema? A lo mejor para algunos de nosotros, la comprensión en nuestra cabecita no ha girado, no ha evolucionado. Y puede que en el discurso lo entendamos de una manera, pero puede que en nuestra cabecita lo tengamos armado de otra. ¿Qué quiero decir con eso? Nosotros necesitamos actualizar nuestra comprensión, ya lo decía la profesora Claudia, desde un enfoque de derechos, un enfoque diferencial y desde el marco de los derechos humanos. Esas serían como las conclusiones que yo podría darles en este punto. No sé, profe, para que abramos una ronda de preguntas si alguno de ustedes tiene. Muchísimas gracias. Creo que ya quedaron expuestas las conclusiones. De pronto lo único que haría, digamos que lo que haría énfasis, que es un poco de las reflexiones que hemos hecho, es que todos hacemos parte de esta construcción, pero el hacer parte de todos implica una altísima responsabilidad y es cómo nos informamos de lo que está pasando. Y eso implica un ejercicio mucho más juicioso de participar, pero informados. Yo creo que nos damos la oportunidad de escucharnos, no sé, igual la agenda, como ustedes consideren, pero muchas gracias por haber… yo sé que nos tomamos mucho más del tiempo, entonces discúlpenos la demora. Muchas gracias. 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 La ley estatutaria tiene una apuesta y es que, digamos, que nos obliga, en términos de cómo esos consejos locales, departamentales, eso es como toda esta organización, digamos que la estructura organizativa de nuestro país va a garantizar eso. ¿Qué es lo que está pasando? Es que este año es un año coyuntural para el ejercicio de la política y el ejercicio básicamente de la ley estatutaria. Muchos municipios y muchos departamentos ya están haciendo la tarea. Yo siento, y que es un poco de las revisiones que nosotros hemos hecho, que a pesar de que, digamos que ya está y se les está diciendo, por lo menos, yo conozco por lo menos el ejercicio de Barbosa y muchos municipios que ya están haciendo este movimiento, están convocando a todas sus entidades a pensar ese proceso y organizar rubros, organizar estrategias, todo el marco para que esto pase. El país, sin embargo, no ha hablado, y yo no lo he escuchado, si ustedes lo saben, lo podríamos ampliar, no hemos escuchado que ya digan, hasta este momento tiene par. Sé que este año lo están haciendo, ¿sí? Es más, desde el año pesado empezó un movimiento muy fuerte de varios departamentos y de varios municipios. ¿Por qué creo yo? Y que es un poco la interpretación que se ha venido haciendo desde la política. El país apenas se está apropiando de hacer. Un ejemplo, por lo menos, y lo hablo de lo que está pasando, por lo menos, con deporte y recreación. Se le pidió a muchos de los escenarios deportivos que hicieran las adaptaciones, porque ustedes saben que la garantía del derecho a la cultura para muchas de nuestras poblaciones es muy compleja. Entonces, ¿qué pasó? Se logró un Plan Nacional de Recreación con los lineamientos que pensaron en el tema de discapacidad. ¿Y qué empezó a pasar? Se le dijo a cada institución, a todos los INDER y INDER, ¿sí? Los institutos departamentales y municipales quisieran los ajustes en los escenarios deportivos. Eso apenas se está dando, pero ya se está dando. Entonces, estamos a pasos lentos, pero con mucha más garantía. Antes no lo teníamos. Y la ley ha movilizado eso. De pronto, ahora con la profesora Joana Arias, más tarde, con el tema de la legislación, podríamos mirar de pronto en el manejo de las sanciones de estos marcos normativos. Por favor. Gracias. 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 La licenciatura en educación especial en el país ha venido teniendo reflexiones desde hace muchísimo tiempo. Es más, tengo que decirlo públicamente, si no hubiese sido por el movimiento social que venía teniendo la educación especial para movilizar la capacidad de las personas en condiciones de discapacidad, hubiese sido mucho más difícil hablar de inclusión. Entonces, no es una defensa sin razón, sino es una defensa estudiada, trabajada, o sea, este tema no es gratis y los educadores especiales son los que hemos venido peleando esa garantía del derecho a la población. Es claro que la modalidad de atención exclusiva del aula especializada o esos escenarios específicos de atención muchas veces no responden a una garantía plena del derecho a la población. Y por eso, en algún momento, cuando empezamos a hablar de inclusión, dijeron desaparezcan todos los espacios de educación especial, ¿cierto?, los espacios específicos de atención de educación especial, porque se pensaba que si se habla de inclusión no se puede hablar de esos escenarios. Eso no es cierto. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la misma ley estatutaria, el mismo COMPES, habla de la garantía plena del derecho a las poblaciones. En eso, plantea dos cosas que sí son fundamentales y en eso sí tenemos que ser veedores. Muchas de nuestras poblaciones no están preparadas en un primer momento para el acceso a la inclusión. Tenemos el caso y lo hemos reflexionado con Secretaría de Educación en muchos escenarios y lo hicimos por lo menos con el caso de las poblaciones con autismo. No sé si ustedes conocen el Colegio República Bolivariana de Venezuela. Eso fue un primer ejercicio muy respetuoso que se hizo y es, si la población con autismo no está preparada para entrar a un salón de clase, lo primero que va a hacer va a ser generadora de exclusión, porque si siento que la otra persona es agresiva, va a ser violenta, tiene algunas conductas que no están preparados para, pues primero tengo que preparar y adaptar unos escenarios que le permitan a esa persona acceder de la mejor manera. Yo no puedo llevar a una persona que en el primer momento va a entrar al salón de clase y lo primero que hagan es que le generen rechazo. Tengo que generar todo un ambiente preparado para. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Secretaría de Educación planteó el aula especializada como un aula que digamos que era transitoria para las aulas inclusivas y así se empezó a generar el proceso. Muchas veces y muchos escenarios todavía lo hacen, generan ese tránsito. Claro, educación especial y en esos espacios de educación especial muchos escenarios se han quedado y eso también es cierto y lo tenemos que reconocer. Tenemos espacios todavía donde se vulneran los derechos de las personas, digamos que todavía llamándose porque son educadores que es educación especial, desconociendo la profesión que está de base. Y quiero que en eso tengamos mucho cuidado. Educación especial no es lo mismo como profesión, otro como actividad social y otro como campo teórico. Son tres cosas totalmente diferentes. Entonces, educación especial como profesión tiene toda la razón de ser epistemológica para estar y es un poco la reflexión que hacíamos con el profesor en la conclusión. Porque tiene mucho que aportarle, como ustedes lo decían, a esa comunidad académica, a esos docentes, a los medios de comunicación, a la comunidad. Es más, educadores especiales han trabajado con todo el sistema de transporte, con las entidades públicas, generando software, capacitando, porque conocemos lo que implica la comprensión de la discapacidad y vamos a muchos escenarios a ampliar ese ejercicio de la capacidad de la persona con discapacidad. Entonces, eso es una profesión. Como modalidad de atención y como actividad, si hay muchos cambios que muchas instituciones tienen que hacer, y eso es cierto, y tenemos que hacer movilidad para que las instituciones también vayan pensando en tránsitos hacia la inclusión lo más respetuoso posible de las capacidades de las personas sin llegar a vulnerar ningún derecho. Y obviamente, como campo teórico, los estudios han movilizado de hablar de una educación especial, una educación para la diversidad, que más que hablar de diversidad, reconocer la diferencia de la población. Y eso lo estamos haciendo juiciosamente. En el ejercicio que hablábamos de liderazgo y de la participación, es claro que el liderazgo no es tan fácil, ¿cierto? Ponerse la camiseta es decir, listo. Como lo hablábamos ahorita en el ejercicio y la reflexión que hacíamos del partido y del evento, uno dice, claro, es más fácil ir al partido. Yo no tengo ni que leer, ni que estudiar, ni que tomar una postura, ni que dialogar, ni mucho menos concertar. Es más, si la sesión de trabajo iba hasta las 10 y pasó que no, toca quedarnos hasta después de mediodía porque no hemos terminado, pues ahí es donde uno dice, la camiseta tiene que estar puesta. Y en ese paso, el ejercicio de la participación es algo en lo que tenemos que prepararnos. La escuela apenas está haciendo el ejercicio. Nosotros no estamos preparados para participar. Y lo decía Ortica el Señor cuando decíamos derechos. Yo he estado en zonas del país donde uno le pregunta a los niños, le dice, bueno, vamos a pintar y vamos a hablar sobre sus derechos, píntame tus derechos. Y lo primero que hacen es que pintan su mano derecha. Y eso está pasando en muchas zonas de nuestro país, donde la palabra derechos es una palabra que no tiene ninguna connotación en la vida del sujeto. Entonces, la escuela es la primera, perdón, no, la familia, es la primera agenciadora de ese proceso del tema de los derechos. Y la escuela tiene que seguir garantizando ese trabajo en tema de la formación de unos docentes que piensen en el derecho de todas las poblaciones. Entonces, ese ejercicio del derecho sexual y reproductivo ha cambiado. Y ha tenido cosas muy interesantes. Yo sí recuerdo, y yo estuve en una conferencia de la Manuela Beltrán en el 2006, donde estaba con terapeutas de muchos campos, ocupacional, de lenguaje, y la primera pregunta que me dijeron es que ellos tienen vida sexual. Y yo sentía, o sea, eso fue en el 2006, y yo sentí, yo decía, es imposible que tengamos esa connotación, pero ya es cierto que eso no pasa, ¿sí? Estamos cambiando, estamos teniendo imaginarios diferentes. Miren, en ese momento con la propuesta de primera infancia que ustedes vieron, que salía toda la publicidad el año pasado, algo pasaba y era que, yo no recuerdo cómo es que se llama la política de infancia, en ese momento se me olvidó la... con toda la propuesta que se hizo, salió una publicidad en televisión, y en ese momento todo el Consejo Nacional de Discapacidad se movilizó porque, mostrando toda la infancia, pero no había ni una persona con discapacidad. Y el Consejo Local, y en ese caso Mónica, que era la consejera nacional de personas con discapacidad intelectual, se movilizó y dijo, no, tiene que aparecer una persona con discapacidad, y ustedes ven la publicidad, de pronto ya no está en medios en ese momento, pero sale una persona con discapacidad. Los medios de comunicación hacen que ayudamos cosas como las que estamos viviendo ahorita con el mundial. Si los medios de comunicación no hubieran hecho todo esto con el mundial, no tendríamos esta sensación de que ponernos la camiseta, de que andar con la bandera, de que ahora sí somos más colombianos, porque los medios lo hicieron. Nosotros somos los que tenemos que empezar a decir, es que estamos garantizando el derecho a la persona con discapacidad, y toca llamar a los medios, a City TV, a Cristovisión, a todos los canales locales que están trabajando por el tema, y hacer ampliar la interpretación de lo que están teniendo. Dígame si nosotros no somos producto de lo que pasaba con las novelas, de las personas bobas del pueblo, los loquitos y los bobitos del pueblo. Todas esas novelas que generaron una cantidad de imaginarios en nuestra historia han perpetuado una comprensión de la discapacidad, pero ustedes están dando cuenta que hasta los mismos medios están empezando a generar un ejercicio donde nosotros también tenemos que hacernos visibles. Entonces, este ejercicio de empoderar a las instituciones locales, a las instituciones, todas las entidades públicas se están dando. Y yo les pido, de verdad que lo estamos haciendo, y yo he trabajado con algunos grupos, tanto de estudiantes como algunas comunidades, y hemos llegado a las instituciones a decirles, como en el banco, si usted no garantiza que la persona con limitación auditiva pueda tener un acceso comunicativo con usted, usted le está violentando un derecho, y eso sí es una obligación de ustedes como entidad. Y así hemos empezado a generar, pero tenemos que hacer bulla, y esa bulla respetuosa, esa bulla con la ley, esa bulla con la política pública, porque es una bulla que realmente va a garantizar que ese sonito, que no es solamente de uno, sino de todos, realmente se haga. La red es un ejercicio muy juicioso, la red ha movilizado muchos accionarios en el país, y nosotros debemos ser realmente parte de la red, y parte de la red implica mucho trabajo, pero también implica hacer parte de lo que implica esa transformación social. La red es un ejercicio muy bien, pero hay una pregunta que... ...comiendo a los seres invisibles, que no pueden estar aquí en los espacios, ese es un problema de las despacias, muy diferente, y que haya un acuerdo como más, más personalizado, en el caso, porque ya no tienen acceso a la comunicación, Y ya un poco en términos de esa reflexión, uno es evidente por lo menos si algo que sí vino pasando Secretaría de Educación hace, ¿qué les digo yo? Hace unos cinco años no venía vinculando personas con discapacidad múltiple o con discapacidad social, ya tenemos en Secretaría de Educación personas con sordoseguera y personas con dos discapacidades, hemos tenido personas con discapacidad intelectual y alguna condición sensorial y a estas personas se les está garantizando un acompañamiento, que es digamos que una persona que está garantizando ese proceso en el aula. Son procesos todavía muy lentos, ¿cierto? Todavía… Pero son personas que no son totalmente desentiendas. Ah, bien. De totalmente desentiendas, hay que decir… Por lo menos, claro, sí señora, las cajas de compensación han venido haciendo un trabajo domiciliario muy importante, yo por lo menos trabajé con un programa que se hizo precisamente con población que no se podía desplazar, que permanecía en casa y que cajas de compensación movilizaban ese acompañamiento a procesos. Lo que sí se tiene que buscar es cómo se garantiza que ese proceso no se quede en casa, sino que realmente se empiece a hacer otro tipo de apoyos. Búsquenlo por las cajas de compensación como requerimiento en términos del acompañamiento a varios de los derechos. Pero de igual manera tiene que tener… ¿Suscidiado? Sí, es subsidiado. Tiene que tener subsidiado. Claro, se va a tener subsidiado. No tiene la criatura y se lo que hablamos siempre. Claro, sí, eso sí, es cierto. ¿No se está hablando? Sí, sí, sí. Ahí sí, no sé, en ese momentico así me deja sin. Señora. Sí, sí, en ese momento tengo un poquito de compañera. Acá me ha pedido que hemos leído mucho bien, que si las cuidadoras que están en las cartas no las visibilizan, ¿no es lo que ya dijo? ¿La pregunta? Sí. Bueno, ella estaba reflexionando algo sobre las cuidadoras que no pueden estar en estos escenarios. Yo estaba por interacción social con el proyecto 721 Personales, que se llama Abriendo Brechas, cuidadoras y cuidadoras de personas en condiciones de discapacidad. En este momento el proyecto está dedicado a cuidadoras. De igual forma ustedes ven que le están entregando bonos en todas las localidades. ¿Y qué hace para que la gente llegue a un bono? Talleres mensuales donde se cogen las redes y las cuidadoras que surgen. Está quedando otra vez fuerte en todas las localidades a través de ese imaginario que ustedes saben que es el bono, porque pues la gente tiene que darle algo para que llegue algo. Desafortunadamente nosotros tenemos un país de existencial y lo que me da, pues yo quedo ahí después. Y desafortunadamente si no hay un bono la cuidadora no llega, porque solamente nos da de comer a una persona en condiciones de discapacidad. Y ustedes lo pueden contestar que el proyecto 721 está regado en toda la población, en todo el distrito. Y si se está llegando a las cuidadoras, ¿cómo? Por estar circulando con toda la sensibilidad. Lo que pasa es que las cuidadoras, y me meto yo porque yo soy cuidadora, nos da el romper el imaginario salir de nuestra casa. Y también nos encerramos con la discapacidad de nuestro hijo, porque muchas veces somos criadas desde un entorno familiar, que la discapacidad es algo penoso, porque hasta ahora está lo que nos gustara, como tú decías, el bobo del pueblo. Entonces, hay personas que les da pena enfrentar una discapacidad en la calle y contarnos sus problemas. Tenemos que educarnos nosotros primero, y el Estado lo está haciendo, porque la cuidadora hay un proyecto de 721 lo está haciendo, que ha sido un proceso de un año y medio que lleva este grato social, que más o menos tiene que la localidad más alta de discapacidad. Ahorita hay 2600 personas esperando un bono, porque si no hay un bono, no vamos. Están esperando un mes doli, porque no hacemos un taller, unas redes, apoyos psicosociales. A eso hay que poner en esos espacios de institucionalidad. Los profesionales son los que deben educar a la persona que buscan el servicio, y no esperando que nosotros quedamos, 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 ya tenemos que romper los imaginarios de estar dándole lástima a una persona con discapacidad. Miren, todas las personas que se están superando. Chumalia no quedó discapacitado, ¿cuándo le llevó? Le llevó la discapacidad. El vicepresidente de la República lo dijo hace un mes. Ustedes los cuidadores tienen que enfocar, focalizarse y luchar por los proyectos que están encantanados de ley de Ecuador, anoche nos salió el señor de Mira, hablando al Carlos Baena, ahora sí vamos a apoyar la discriminación con discapacidad, y no sé si ustedes vieron esta propaganda de Mira anoche, que desafortunadamente digo que ahora voy a ver un proyecto de ley donde nadie puede discriminar, ni verbal ni física, no solamente económicamente, ni en un Estado, a las personas con discapacidad, le va a dar un estado, supuestamente en el Senado, a raíz de lo que hizo Mira, ¿sí ven? Y si ustedes lo ven, entonces, ¿quién empieza por el imaginario? De nosotros, desde nuestros sitios, a manejar y respaldar la discapacidad. No dar, ni esperar que no den, sino pelear, como ella decía, con cultura y con imaginario, porque el Estado lo tiene. Así como hizo la comunidad LGTB, Negritud y todas estas comunidades, que cuando hay una desgracia, ¿quién les llega? ¿A quién les dieron las cargas? ¿Las cargas por sobras? ¿A quién les dan? Porque nosotros no podemos. Digamos que, creo que un poco en términos de esta última reflexión, a, perdón, hay otra persona. Caballero, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muchas veces el cuidador es quien limita a la misma persona con limitación. ¿Por qué hay que decir que limitación? En mi caso, hablemos de señera. O sea, no salga, no haga, porque es lo que puede. O sea, él tiene que aprender a caerse y aprender a usar un bastón, aprender a que si no usan un bastón, no se desvierten, no sale. Pero si el cuidador no le pone la voz a la persona que tenga esa limitación, o sea, nunca, nunca lo va a aprender a hacer un fin a que, hermano, usted puede, pero no hay un plato, a colaborar y por infinidad de eso, usted tiene la mano, ¿verdad? Creo que, y en términos de esa reflexión última, hay un aspecto que quedó ahí expuesto y es, yo creo que el ejercicio que se ha hecho, con el profesor Roberto y el ejercicio que se ha venido haciendo de presentación, nos pone en otra lógica y es, ¿cómo ese enfoque realmente trasciende? ¿Cierto? Porque una cosa es hablar del enfoque de derechos y otra es hacer esa apuesta por el derecho. ¿Sí? Entonces, aquí la reflexión supera, ¿cierto? Y supera y es que si me cogió la noche, me aprovecho de sacar el bastón para no hacer la fila en el banco o realmente teniendo claro que no tengo ningún problema para hacer la fila, hago la fila. Eso la dejo como pregunta, o sea, ¿qué implica asumirse como sujetos de derechos? Y frente a eso hay muchas cosas que están pasando y una cosa que no quiero dejarlo ahí en el tintero y es que ya tenemos un nuevo DSM, teníamos antes un DSM-4, ahorita tenemos un DSM-5. No sé si ustedes reconocen qué es uno u otro, ¿no? Era algo que se llama, es básicamente lo que utilizan los médicos para hacer el diagnóstico. Entonces, en el DSM-4 estaban todas las patologías que los médicos podrían diagnosticar. Entonces, decían, de acuerdo a ese manual, él tiene retardo mental leve, moderado, severo, profundo. ¿Qué está pasando en ese momento en el país? Tenemos algo que es el DSM-5, que todavía se está trabajando, todavía hay ajustes, pero es una nueva forma de entender el diagnóstico. Es un diagnóstico que supera esa lectura que algunos de ustedes como compañeros ahorita planteaban y es cómo esa división médica a nivel de salud seguía centrándose en el déficit. Ahorita cuando ustedes ven el DSM-5 hablan de los apoyos y esa lógica de los apoyos habla de una comprensión en la que todos los seres humanos tenemos la capacidad de acceder a... Es más, todos en la vida necesitamos apoyos. O dígame si para llegar acá tú pudimos llegar solos. No, necesitamos a alguien que se levantara y nos ayudara con el pan para poderlo comprar, para poder desayunar, el señor del transporte para que pudiéramos llegar. O sea, todo el tiempo trabajamos en red. Esa es la misma lógica de la persona con discapacidad con la que se está planteando el DSM-5 y es entender que hay una discapacidad, por lo menos en el caso de la discapacidad intelectual, que ya no es una mirada de lo que no puede hacer, sino qué tipo de apoyos necesita. Entonces, salud está cambiando, educación está cambiando, cultura está cambiando, estamos cambiando, las entidades están cambiando. Nosotros tenemos que movernos con las entidades y si ellos no lo están haciendo bien, pues tenemos que apoyar. Entonces, cuénteme, dígame en qué le puedo colaborar, montemos un taller, dialoguémoslo. Aquí es donde este ejercicio realmente se vuelve como lo dijimos hace un rato en una política pública, donde todos ponemos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias profesora Claudia y profesor César. Creo que la ilustración ha sido amplia. A continuación vamos a alterar un poquito la agenda, vamos a ir al refrigerio y antes de dos, dos avisitos parroquiales de parte de Claudia y continuamos normalmente con la programación. Bueno, nuevamente bienvenidos y bienvenidas. Queremos hacer extensivo un saludo el día de hoy a la Mesa Distrital de Víctimas de Discapacidad y Desplazamiento Forzado que nos está acompañando el día de hoy, en cabeza de nuestro invitado especial, el doctor Yeris, Yeris Vicente Espitia, a quien le agradecemos su paciencia porque un poco el horario se nos ha alterado, igualmente a las organizaciones de base de la localidad de Kennedy que están haciendo presencia el día de hoy y a la supervisión profesional delegado por la alcaldía en cabeza del alcalde local de Kennedy y igualmente queremos hacer unas claridades frente al proceso que estamos construyendo estos días. El día de hoy el seminario tiene énfasis especial en discapacidad. Este seminario es una primera parte del proceso, la segunda parte se realizará el día 30 de julio en la localidad de Kennedy, en el CDC de Britalia, de 8 a 12 del día. En esa segunda parte, en ese segundo encuentro, ustedes recibirán su diploma de certificación de la que les hemos hablado anteriormente. Queremos también hacer un agradecimiento a la Universidad Pedagógica, quien en alianza con la Escuela de Derechos Humanos nos está apoyando para la realización de este evento. Y ya, para que lo tengamos en cuenta, les vamos a pedir el baño, pues acá hay uno de los baños, en la zona de refrigerio donde nos vamos a encontrar está el otro baño, pues que es de mayor y más fácil acceso. Les vamos a pedir, por favor, que nos organicemos en términos de tiempo porque se nos está corriendo como mucho la agenda, ¿sí? Entonces, salimos a refrigerio y son 15 minutos de refrigerio. Ustedes encontrarán en sus carpeticas, ustedes se dan cuenta, cuando abren las carpetas, encuentran una tirilla amarilla, de color amarillo, que les dice refrigerio y almuerzo. Por favor, las personas que tienen esa tirilla en esa carpeta, en orden, van a girar aquí a la salida, ya les vamos a indicar dónde, entregan esa tirilla, la rompen y se la entregan para que les entreguen su refrigerio. Las personas que no tienen la tirilla, entonces les vamos a pedir, por favor, que se acerquen a la mesa y nos hagan una filita y ahí la recibirán para que ustedes disfruten su refrigerio. Y nos vemos, por favor, en 15 minutos. Muchas gracias. Un poquito la agenda por aquello del tiempo. La extensión de la conferencia anterior superó un poco el espacio, del tiempo presupuestado, pero creo que valió la pena para resolver preguntas, inquietudes y porque la temática que se va a tocar en las horas de la tarde está muy ligada al tema de la parte legislativa, la parte de la reglamentación, de la normatividad en torno a las personas en condición de discapacidad. Para continuar, vamos a escuchar una historia de vida de una persona que, a mi modo de ver, se constituye en un ejemplo a seguir para muchas de las personas en condición de discapacidad y para muchas personas que quedan en ese estado de discapacidad debido a diferentes circunstancias. Para ello, hemos invitado al doctor Yeris Vicente Espitia, él es funcionario actual de la Alcaldía Mayor de Bogotá y tiene un reconocimiento importante. Es candidato a doctor en estudios latinoamericanos de la Universidad Complutense de Madrid. Igualmente ha cursado dos maestrías, una maestría en artes, estudios históricos y sociedad de la Universidad Autónoma de Madrid y también es magíster europeo en estudios latinoamericanos de la Universidad Complutense de Madrid y su profesión de base es en estudios literarios de la Pontificia Universidad Javeriana. Yo creo que démosle un aplauso que bien lo merece por ese esfuerzo y recibimos al doctor Yeris quien nos va a contar su historia de vida. Bueno, buenos días a todas y todos. Bueno, yo le agradezco al profesor Roberto por la presentación. También, digamos, valga decirlo, le agradezco a la Universidad Pedagógica Nacional y a la Corporación SER, a Alexander Rojas, quien conozco ya hace varios años, y por la invitación y pues a ustedes también por el hecho de estar aquí y digamos como tomarse el tiempo pues de escucharme en lo que pues yo, digamos, les contaría un poco como que es cuál, digamos, ha sido mi experiencia de vida en términos de discapacidad, ¿no? Que no es otra cosa distinta a toda una serie de reflexiones que pasan, digamos, no solamente por el hecho de tener una discapacidad derivada justamente por el conflicto, sino que tiene que ver también con una suerte de complejidades o fenómenos sociopolíticos y socioculturales por los que atraviesa la población con discapacidad y las personas con discapacidad en un país como el nuestro. Yo, pues, digamos, un poco como para resumir mi historia de vida, digamos, como abordar unas reflexiones al respecto, pues yo era, o sea, a finales, digamos, llegamos de los 90, a principios del 2000, yo era un estudiante universitario, hacía parte de los movimientos estudiantiles del país y me involucré de una u otra manera en la vida política bogotana y en organizaciones estudiantiles y a finales del 2001, casi, 12 de diciembre del 2001, en un lugar que pusimos, digamos, que ubicamos en el centro de Bogotá para generar, obviamente, recursos económicos. Yo hacía mi segunda carrera universitaria que justamente eran estudios literarios y allí, pues, infortunadamente nos colocaron una bomba y como diría uno de los versos del himno nacional, salimos muchos volando. Eso, digamos, que a mí particularmente generó una discapacidad y a partir de eso, digamos, que vino todo un proceso de reconocimiento de lo que para mí o más o menos que para lo que yo, digamos, pienso que es la discapacidad, que tiene que ver con el reconocimiento a la diferencia. O sea, después que yo adquiero mi discapacidad visual, empieza todo un proceso de reconocimiento no solamente de mi diferencia por ser una persona con discapacidad, sino una serie de diferencias, ¿sí? Que constituyen, digamos, todo el entorno y todos los espacios en donde recibimos. Es decir, como que efectivamente hay una particularidad en cada uno de nosotros independientemente que, como lo decía la profesora Claudia que intervenía anteriormente, cada uno de nosotros tiene una diferencia y creo que eso es lo que uno vive cuando convive con una discapacidad o cuando se acerca a una discapacidad, ¿no? Es el reconocimiento, digamos, constante y permanente de la discapacidad. Entre otras cosas porque para mí el haber adquirido una discapacidad me implicó y me viene implicando todos los días un aprendizaje permanente. No solamente de mis capacidades, sino también, digamos, de la manera como las otras personas tienen otras capacidades y también cómo, digamos, yo me relaciono con ellos. O sea, es un aprendizaje permanente. O sea, para mí, salir a la calle, ir al trabajo, hablar con distintas personas, etcétera, encontrarme con viejos amigos, todo eso, digamos, que me implica un aprendizaje permanente nuevo. Y ese es el otro elemento, digamos, que hace parte del vivir una discapacidad. Después de eso, viene, digamos, todo un proceso de rehabilitación. A mí también, digamos, me tocó rehabilitarme, o sea, me tocó meterme en el modelo rehabilitador y aprender, digamos, una serie de estrategias. Era como un poco un profesor Bessy alguna vez, o sea, digamos, como un proceso de reaprendizaje, o sea, de desaprender toda una serie de cosas que tenía en la cabeza para reaprender otras. O incluso, una manera de volver a hacer las cosas que hacía antes, pero ya de otra manera. y ahí vuelve otra vez a reiterarse el hecho de la diferencia, ¿no? O sea, digamos, incluso de poder llevar a la cabeza unos límites más allá de los que tenía cuando veía. Que ese es el otro elemento de la discapacidad. La discapacidad, digamos que lo que tiene por detrás la discapacidad son una cantidad de capacidades que nosotros no hemos visto, ¿sí? Que no se hacen evidentes de manera directa cuando nos relacionamos con el otro. Y eso, digamos, que es fundamental, ¿no? Porque efectivamente hay una serie de discapacidades que son visibles, hay otras que no son tan visibles, pero entre una y otra lo que se encuentra detrás es una cantidad de capacidades que nunca vemos y que incluso nosotros mismos, a veces teniendo una discapacidad, no alcanzamos a reconocer. Entonces, después de toda esta serie de cosas, me tocó, digamos, instalarme, digamos, como sujeto en otro espacio bastante complejo que era el ámbito académico y universitario, que era rehacer, digamos, mi vida como estudiante, ya no como un estudiante de un ámbito, digamos, de los movimientos estudiantiles, etcétera, políticos, sino reinstalarme, además, digamos, como un sujeto político, también como un sujeto político y con discapacidad. O sea, a ese sujeto político había, tocaba agregarle otro elemento más que era la discapacidad, ¿sí? Y eso, digamos, que me empezó, digamos, o me contribuyó a entender, efectivamente, que la discapacidad es una manera de posicionarse frente al mundo, es una manera, digamos, de ser y estar frente al mundo y eso me ubicó, digamos, en el aula de otra manera, ¿sí? O sea, generar unos diálogos con los profesores para que me dejaran entrar a las universidades, a las cátedras, decirle a los profesores, muchos profesores me decían, no, mire, tiene que salirse de mi clase porque yo no estoy preparado para enseñarle a una persona con discapacidad y mi respuesta era, bueno, pues, si usted no está preparado para enseñarle a una persona con discapacidad, yo tampoco estaba preparado para enfrentar una discapacidad. Entonces, como que estamos al mismo nivel y hagamos el ejercicio pedagógico, pues aprendamos los dos. Entonces, siempre, digamos, como que durante todo el devenir académico, todo el recorrido durante la universidad, fue así. Y finalmente, después, ya al final, digamos, vino toda una serie, digamos, de expectativas de cualificación profesional y eso me permitió, como cualquier otra persona, ir a estudiar al exterior, y, digamos, hacer estudios de posgrado, etcétera, etcétera. Digamos que, este recorrido de vida, ¿qué implicaciones viene teniendo para mí, digamos, en términos de mi responsabilidad ética con otras personas con discapacidad, como contratista, digamos, también de la alcaldía, pues, de las instituciones, yo, además de pertenecer a ser funcionario de la alta consejería para las víctimas, porque también tengo una responsabilidad, digamos, directa con las víctimas, en tanto que yo soy víctima también del conflicto, mi discapacidad es derivada por el conflicto y ya, digamos, adelante hablaré un poco de eso, digamos, que es fundamental tenerlo. Sino también, digamos, como persona con discapacidad y en ese sentido, digamos, hay una responsabilidad también con las víctimas, con la población con discapacidad, conmigo mismo y por lo tanto, también, digamos, hago parte también de un equipo asesor en temas de discapacidad de la Secretaría Técnica Distrital de Discapacidad que, digamos, asume hasta finales del próximo año la Secretaría de Integración Social. Entonces, digamos, que como que todo este devenir, porque yo, pues, o sea, más de, yo no solamente cuando hablaba con Alexander y con el profesor Roberto, etcétera, etcétera, pues un poco mi interés no era venir aquí a hacer, como, a relatarles mi novela en cinco minutos, ¿no? Sino, digamos, que a partir de mi experiencia de vida, cómo hay una serie de reflexiones y de aproximación para comprender lo que es la discapacidad. Entonces, digamos que habrían como dos elementos fundamentales. Uno es que, efectivamente, la discapacidad es una realidad que existe durante mucho tiempo y en distintos contextos a nivel mundial. O sea, por ejemplo, yo no sé si ustedes recuerden, no sé si ustedes recuerden una figura que es importante para la literatura, entre otras cosas, porque como estudié literatura lo recuerdo y lo tengo muy fresco, que es alguien que le llamaban el manco de Lepanto. ¿Ustedes saben quién era el manco de Lepanto? ¿Quién? A ver, a ver, ¿quién me dice quién era el manco de Lepanto? ¿Y qué hizo Miguel de Cervantes Savera para ser tan importante? Porque Miguel de Cervantes Savera puede ser Pepito Pérez, ¿no? ¿Pero qué? El escritor del Quijote de la Mancha. Pues justamente este señor ubicado en el siglo XVII, o sea, estamos hablando casi cuatro siglos después, un poco más de 400 años, 450 años antes de nosotros. Él vivió una guerra que era la guerra en un proceso de expansión europeo que tenían los cristianos europeos contra los musulmanes, etcétera. Y él, como español, como buen español, católico, etcétera, le tocó vivir, o sea, instalarse en los ejércitos españoles del siglo XVII que intentaban recuperar los territorios cristianos que estaban en manos de los turcos musulmanes. Y él, en Argelia, va a una guerra, va a un combate y en esa época los combates se libraban a punta de espadas, etcétera, etcétera, y una espada le atravesó la mano izquierda y él perdió la mano izquierda, o sea, su mano izquierda no era funcional y por eso le decían el manco de Lepanto porque fue en un lugar en Lepanto, en Argelia, donde perdió esa mano. Decir que la discapacidad hace parte, digamos, de los relatos históricos, hace parte, digamos, de las realidades y distintos contextos de la sociedad. Pero, pongamos otro ejemplo, por ejemplo, perdón, la redundancia es un poco grave, pongamos otra situación. Mucho antes, ¿ustedes recuerdan a los piratas o no recuerdan a los piratas? ¿Qué tenían los... ¿Por qué se caracterizaban los piratas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por el barco? ¿Qué tenían? Pero ya uno, a ver, ¿qué tenían los... tenían un garfio, ¿no? Muchos. Sí, o sea, eso quería decir que les faltaba una mano, no un brazo. Tenían un parche, o sea, que no tenían un ojo. Muchos tenían, ¿qué? Pies de palo, ¿no? O sea, que les hacía falta una extremidad, etcétera. Pues justamente, eso lo que quiere decir es que, o sea, en efecto, la discapacidad, el loro, por ejemplo, exactamente, esa es otra de las características, bueno. Pero, digamos, hay toda una serie como de maneras, digamos, de ser de la discapacidad en distintos espacios del tiempo, etcétera, etcétera. Y esto de los piratas, el manco de Lepanto, entre otras, lo que nos hacen, o sea, lo que nos dan cuenta efectivamente es que la discapacidad ha estado durante mucho tiempo y ha sido entendida, como decía el profesor César anteriormente, de distintas maneras. ¿El asunto cuál es? Que, a partir, digamos, del siglo XIX, ¿sí? O sea, de todo, o sea, cuando viene la locomotora, ¿sí? Cuando aparecen todas las locomotoras y las máquinas de vapor y toda la cosa de las textileras y todo lo que los historiadores llaman el periodo industrial, etcétera, etcétera, cambia la manera de ver la discapacidad. ¿Sí? ¿Por qué? Fundamentalmente porque el ser humano se comprende como una persona que está en función de la producción, ¿sí? Y obviamente, ese ser humano es comprendido en unas dimensiones, o sea, como una especie de, eso académicamente se llama como una especie de eogenesis, ¿sí? Es decir, como que hay unos cuerpos perfectos, o sea, como que quien produce la persona, el obrero corriente, tiene unas dimensiones, ¿sí? O sea, tiene una manera de ser, o sea, un obrero corriente para manejar la máquina, pues no, no le puede faltar un brazo o los dos, por ejemplo, ¿sí? Si tiene que pedalear algo, pues los pies tienen que funcionarle bien, por lo tanto, pues no podría, digamos, estar, digamos, en un espacio de producción. Entonces, ¿qué pasa ahí en ese momento? Pues la discapacidad se entiende de otra manera, ¿sí? Eso, digamos, por una parte, se entiende, digamos, como una falencia, una dificultad que impide que uno pueda estar en los espacios de producción. ¿Eso qué quiere decir? Que uno no pueda estar en un espacio donde se producen cosas. Eso sucede en el siglo XIX cuando aparece todo el asunto de la industrialización y la máquina de vapor, la revolución francesa, etcétera, etcétera. Eso se va a agudizar después. Pero también había otro fenómeno o apareció otro fenómeno justamente también en el siglo XIX a partir de la ilustración y la eugenesis y es que se entendió el cuerpo como un espacio de perfección y como una cosa perfecta. ¿Y quiénes eran los que tenían el cuerpo más perfecto? ¿Ustedes qué creen en el siglo XIX que se pensaría en ese momento? Estamos hablando hace poco más de 350 años. 200, perdón, 200 años. A principios es decir, ¿qué tendría? ¿Quiénes eran los que tenían el mejor cuerpo? Los blancos, sí, blancos europeos, sí. ¿Quién más? No, los negros no porque, bueno, obviamente por ser afrodescendientes el color de piel los... el cambio de... Exacto, pues justamente los que tenían el cuerpo perfecto eran hombres blancos, rubios y fundamentalmente europeos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó ahí? Pues a las mujeres también las sacaron de esa configuración del cuerpo perfecto y ahí viene todo lo que posteriormente será el machismo. O sea, porque se construye el cuerpo de una manera y ¿quiénes son los que tienen el cuerpo perfecto? Los hombres, que sean blancos y que sean rubios. Por lo tanto, el resto, pues no vale, ¿sí? Incluso para producir, para tomar decisiones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quiénes quedaron, quiénes quedamos por fuera de esa idea? Pues las personas con discapacidad, los africanos, los indígenas, las mujeres, etcétera, etcétera. Eso vino con la ilustración y que se inventó esa sociedad para que ese ideal, porque además del cuerpo, también tenía que tener un ideal mental, ¿sí? O sea, como que, bueno, no solo necesitamos que sea blanco, sino que sea rubio, sino que sea europeo, etcétera, etcétera, sino que también empiece de una determinada manera, ¿sí? Entonces, se inventaron tres cosas fundamentales, ¿sí? Que, digamos, hay un teórico importante, un tal, un señor Foucault por a francés en el siglo XX dijo, bueno, la sociedad del siglo XIX ilustrada nos hizo tres, nos construyó tres dispositivos de poder, ¿sí? Para controlar y normativizar esa idea del hombre blanco europeo, etcétera, etcétera. ¿Qué fue qué? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué sería qué? Fueron instituciones que todavía existen. Exacto, la escuela, la cárcel y el hospital, ¿sí? Son los espacios por donde uno pasa, el hospital es como una especie de taller de mecánica, ¿sí? Por donde pasa la gente para que vuelva atrás a salir bien, ¿no? Donde lo sincronizan, ta, 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 ¿sí? Más o menos, porque es así, ¿sí? La escuela, pues, si el tipo, digamos, no se comporta bien, no tiene una buena conducta, pues, también, ¿no? Incluso, si tiene algún tipo, digamos, de lo que tiene que ver con la locura, ¿no? En el siglo XIX, incluso antes, desde el siglo XVII, a los locos todos los encerraban, ¿sí? Y por obvias razones, a la población con discapacidad también, digamos, entra en ese saco. O sea, ¿cómo hacemos para qué, como diría un amigo mío en el trabajo, los chuecos, los despistados visuales y el resto de gente, pues, la podamos, digamos, como involucrar en la sociedad, no, pues, toca meterlos en unos centros especiales. Y desde ahí viene todo el proceso de segregación de la población con discapacidad. Entonces, en esas dos ideas, o sea, en tanto que no, la sociedad, digamos, más, con más poder y más hegemónica, dice que la población con discapacidad no puede entrar dentro de los espacios de producción, existe el otro elemento que ya venía también, que tiene que ver con que esa población con discapacidad, para que medio pueda estar al interior de la sociedad, tiene que pasar por unos espacios específicos. En el caso, por ejemplo, de la población con discapacidad visual, pues, los llevaban a unos centros especiales, lo que llamaban centros para ciegos, ya sea todo el resto de población. Eso después se vino a agudizar con mucho más fuerza, ¿sí? Y quizás se viene a agudizar con mucho más fuerza durante el periodo entre posguerras, entre la primera y la segunda guerra mundial, estamos hablando a principios del siglo pasado, cuando el proceso, digamos, de industrialización, el proceso, digamos, de conflicto, también, digamos, genera otros dispositivos de otras sensaciones. Y es que, efectivamente, los procesos de segregación y exclusión social se dan con mucha más fuerza. La población con discapacidad no puede hacer parte de la guerra porque, pues, obviamente, se necesitan unas condiciones para estar al interior de ella. Pero, pero, lo que sí es, digamos, bastante paradójico es que lo que produce más discapacidad o más situación de discapacidad son los conflictos, las guerras, ¿sí? Y ahí es donde parte, digamos, nuestra idea reciente de discapacidad. O sea, cuando les decía que la discapacidad como realidad social existía, ha venido existiendo durante mucho tiempo, durante muchos años, incluso aquí, también en América Latina, había personas con discapacidad antes de la colonia. Entre los indígenas había población con discapacidad. De hecho, hay un relato del siglo XVII justamente de un indígena que fue educado por españoles que hace un texto a finales del siglo XVII que se llama Buena Crónica y Buen Gobierno. Y ese señor se llama Guamampuayayala. Y él ahí un poco como que nos indica efectivamente que aquí había población con discapacidad. Y hace, digamos, una referencia específica sobre el hecho de que la población, por ejemplo, con discapacidad visual en América, sobre todo, en lo que era el Imperio Incaico o lo que era el territorio del Inca, del Pachacútic, todo lo que actualmente es Lima, Perú, etcétera, la población con discapacidad visual la involucraban en las cosas que tenían que ver con la selección de los granos. Incluso el desgranar los granos era como la tarea y la labor de la población con discapacidad visual en su momento. Por lo tanto, también en América Latina con las comunidades indígenas digamos, identificaba la discapacidad. Siempre ha existido. Pero la idea, digamos, reciente que nosotros tenemos de discapacidad, o sea, esta, la actual, la vigente, con esos elementos que les doy, digamos, que les explico, bueno, que quiero, digamos, dejarles es lo que tiene que ver con la segregación y la exclusión por vía, digamos, del cuerpo perfecto, etcétera, y de las relaciones de producción, es una cosa un poco más reciente. Y esa idea reciente se mezcla con una situación que justamente los europeos tienen después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Y es que, pues efectivamente hicieron la guerra que duró varios años hasta el 42-45 y después de eso, en el proceso de reconstrucción de la devastación que dejó la guerra, muchas mujeres y niños, etcétera, en los orientes de la guerra les tocó, digamos, reconstruir el país. Y en ese proceso de reconstrucción aparece la población con discapacidad. O sea, como que, como, imagínense ustedes que es como si hubiese una lluvia y todo el mundo le hubiese tocado esconderse y durante la lluvia, digamos, no hay nada. Después de la guerra como que todo el mundo empieza a salir y lo que empieza a salir es población con discapacidad. Y entonces, la pregunta de los europeos, incluso también, digamos, de los norteamericanos después de la guerra de Vietnam, de los japoneses y de todos los lugares en donde ha habido conflictos es, bueno, ya terminamos la guerra y ahora esta población que viene afectada por la guerra o que fue vulnerada por la guerra, ¿qué? Porque empieza a aparecer población con discapacidad después de la guerra. Y como se tienen, digamos, todas las ideas de segregación y exclusión, pues, les tocó, digamos, como que empezar en medio de esa idea de exclusión y segregación que ya venía de años anteriores, de siglos anteriores, como medio acomodar la cosa y construir, digamos, lo que sería la idea de calidad de vida y bienestar para la población con discapacidad, que tenía que ver con que efectivamente hombres que habían pasado por la guerra que después de ella salían con una discapacidad o hombres y mujeres que habían perseguido, habían sido perseguidos y vulnerados por la guerra, tenían que involucrarse en ese proceso de reconstrucción nacional de los países en conflicto. Pues, se idearon, digamos, una dinámica diferente, entre otras cosas porque esas ideas, digamos, de una cosa que se me pasó, la persecución, incluso, la idea, digamos, de segregación e exclusión de la población con discapacidad en épocas de posguerra, fundamentalmente en la Segunda Guerra Mundial, con todo el asunto del Führer, ¿ustedes saben quién es el Führer? ¿Les suena ese nombre? Hitler. Exacto, con Hitler, una persecución fuerte a la población con discapacidad, de hecho, los sordos eran perseguidos para matarlos, etcétera, y la población con discapacidad cognitiva, todos ellos eran perseguidos para ser depurados, justamente por esa idea que se fortaleció, se reforzó en la Segunda Guerra Mundial del cuerpo perfecto, las mentes perfectas y la cultura perfecta. Entonces, y también, digamos, por ejemplo, el caso de los judíos que tenían discapacidad, ellos eran perseguidos porque, como las inversiones eran, del pueblo alemán eran tan fuertes para la guerra que no, o sea, digamos que, por ejemplo, para sus soldados alemanes que, por efecto de la guerra en combate, etcétera, etcétera, adquirían una discapacidad, por ejemplo, en el caso de prótesis que necesitaban los soldados que salían de la guerra, etcétera, eso no los cubría directamente el gobierno alemán porque, o el Estado alemán en su momento porque todo se iba directamente para la guerra. Entonces, ¿qué hacían los alemanes? Pues nada, las personas con discapacidad que capturaban, que tenían prótesis, pues nada, les quitaban la prótesis y esas prótesis iban para sus soldados que venían de la guerra. O sea, era una estrategia un poco maquiavélica pero, digamos que ahí se reforzó la guerra. Nosotros no estamos tan distantes de ello. Nuestro conflicto armado, de hecho, ha hecho que la población con discapacidad sea objeto de conflicto. O sea, ustedes se recordarán los falsos positivos, por ejemplo, pues uno de los falsos positivos más famosos es el del niño con discapacidad cognitiva que es reclutado, etcétera, etcétera, y después de ser reclutado pues aparece como insurgente en una zona en Ocaña. ¿Sí? Digamos, en todo el Medio Oriente con los conflictos del Medio Oriente la población con discapacidad cognitiva fue, digamos, utilizada de alguna otra manera para poner dispositivos o explosivos, etcétera, etcétera, en medio de la guerra. Entonces, eso se agudiza y toda esa idea de la discapacidad que nosotros tenemos reciente aparece, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial. Pero no todo, digamos, fue tan malo después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Hay, digamos, que esa idea de la discapacidad tiene, comporta, digamos, otros elementos. Como hay que incorporarla en el proceso de reconstrucción nacional, pues tienen que, ellos tienen que tener una serie de derechos, ¿sí? Un poco como que, o se empiezan, digamos, a plantear una serie de definiciones que permiten, como decía el profesor ahora anterior, el profesor César, pues es donde aparece efectivamente toda la línea de derechos de la población con discapacidad. Pero creo que aparece un elemento que es fundamental y es que nos posiciona como sujetos políticos, ¿sí? Y ese, digamos, que un poco cerrando, digamos, esta parte de mi intervención, es el elemento fundamental. Mientras que las personas con discapacidad no nos reconozcamos como sujetos políticos y hagamos de la discapacidad no una dificultad, no una falencia, sino un problema, no un fenómeno, etcétera, etcétera, sino una manera de ser política en el mundo, pues pueden existir todos los derechos que vengan y nosotros somos expertos en eso. aquí tenemos derechos hasta para enhebrar una aguja. Entonces, perdón, políticas públicas y decretos y leyes hasta para enhebrar una aguja. Pero mientras que la gente y las personas no se posicionen como sujetos políticos que se apropian de esos marcos, de esos cuerpos normativos, esos derechos no tienen ninguna viabilidad, ¿sí? Porque al final todas las leyes, todas las políticas se hacen en función de la sociedad y no al revés, ¿sí? Entonces, digamos eso por una parte, pero, ¿qué es preocupante de lo que ocurre en nuestro país teniendo, digamos, todos estos contextos anteriores? Que aunque la discapacidad como fenómeno y realidad y como idea se fortalece, aparece visible, se consolida, digamos, para hacer que esta población marginada, vulnerada, segregada, etcétera, se vuelvan sujetos políticos, se vuelvan sujetos de derechos, en nuestro país sucede totalmente una cosa distinta, ¿sí? Y es también por la historia que nos ha tocado vivir, no solamente por ser población con discapacidad o ser vulnerable, ser madres cuidadores o ser padres cuidadores, sino porque nuestro contexto, por ser un espacio colonial, o sea, es decir, por ser un espacio en donde se desarrolla la colonia, también, digamos, que determina que los derechos y las ideas que se puedan, digamos, generar aquí, se tornen de una manera distinta. ¿Por qué? Porque efectivamente en esos lugares en donde se generó la idea de los cuerpos perfectos, las ideas perfectas, la civilización perfecta, pues no hay una transgresión a las personas que exijan sus derechos, ¿sí? Es decir, por ejemplo, en Europa, en los Estados Unidos, alguien, una mujer, por ejemplo, lesbiana, un hombre homosexual que salga a exigir sus derechos o un hombre afrodescendiente, bueno, después, sobre todo en Norteamérica, después de todo el asunto de la reivindicación de los derechos sociales y civiles de los afroamericanos, el hecho de reivindicar el derecho como afrodescendiente, digamos, que no implica la vida, ¿sí? Un sindicalista en Francia, si sale a exigir aumento de su sueldo, pues no van a salir a matarlo, ¿sí? Una mujer lesbiana en Inglaterra, si sale a exigir sus derechos como lesbiana, como mujer, etcétera, etcétera, no va a correr peligro. Aquí el asunto es de otro orden, ¿sí? Por ser un espacio colonial, y es que desde la colonia a nosotros nos acostumbraron y digamos que desde allí viene el conflicto a que la reivindicación de los derechos de la población, en el caso de las comunidades indígenas, de los afrodescendientes, de los propios criollos nacidos aquí en España, implicó constantemente la vida. Y eso configura otro tipo de relaciones, no solamente entre las sociedades, entre los sectores, sino también entre las sociedades y las leyes. Porque aunque existan las leyes y se salga, digamos, a exigir esas leyes o se intente, digamos, denunciar la falta de línea de derechos de esas leyes en un espacio como Colombia, tan conflictivo, y en un espacio como en América Latina, esa exigibilidad de derechos siempre nos va a costar la vida. Por lo tanto, eso ha implicado también en un contexto como el colombiano. O sea, además de todas esas historias de segregación y exclusión de la población con discapacidad, pues que los derechos de la población con discapacidad, como cualquier otro, digamos, que no tenga la mayor relevancia y que, aunque se salga, digamos, a hacer un proceso de exigibilidad, no tenga ningún reconocimiento. Y aunque se salga, digamos, a reafirmar esa línea de derechos, pues lo que haya que hacer para sostener, digamos, la situación constante que se vive, pues es, digamos, como que sacar del camino a quienes reivindican los derechos. Yo lo conozco de manera directa porque he hecho parte de esos procesos políticos, por eso partía diciendo que había sido un estudiante con una línea, digamos, política y politizado altamente. Y eso, digamos, que persiste. Entonces, eso, digamos, que es nuestro contexto en términos de discapacidad. Pero otro elemento, digamos, que es para allá para terminar, que me estoy alargando, otro elemento que para nosotros tiene que ser fundamental es que la discapacidad en un espacio como el nuestro tiene que ser algo, o sea, tiene que ser un tema, una realidad y un contexto y una experiencia de vida sumamente fundamental para las agendas públicas en general. ¿Sí? Vale, ya termino. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque siendo un país en conflicto lo que ha generado más vulneración de derechos o más bien la población a la que más se le han vulnerado sus derechos ha sido la población con discapacidad? Porque efectivamente la guerra nos ha consumado buena parte de nuestro presupuesto y eso ha generado cosas como inasistencia sanitaria que, de una u otra manera, por esa ausencia sanitaria o de servicios de salud, etcétera, etcétera, a tiempo, pues a una persona le ha ocasionado una discapacidad permanente. O en un caso, digamos, en casos constantes como de tomas, digamos, a pueblos, etcétera, etcétera, las bombas, digamos, han generado discapacidad, las minas antipersonales vienen generando discapacidad, los artefactos explosivos que dejan los actores en conflicto vienen generando discapacidad, los propios actores en conflicto son quienes están más expuestos a una discapacidad estando dentro del conflicto. Por lo tanto, la discapacidad en Colombia tiene que ser un tema de prioridad, o sea, de prioridad en términos de que configure, como decía la profesora, no lo voy a reiterar, pero un tema transversal, entre otras cosas porque efectivamente la discapacidad no es que solo seamos los chuecos y los que no vemos y los que no escuchamos en un espacio apartado, segregado, sino que eso atraviesa a toda la población, atraviesa a las comunidades indígenas, atraviesa a las comunidades afrescendientes, atraviesa a los actores en conflicto, a los niños, jóvenes, adolescentes, a los adultos, a los mayores. Una discapacidad la puede tener cualquier persona, temporal, transitoria, permanente, etcétera, etcétera, pero la puede tener, por lo tanto, tiene que ser un tema de todas las agendas públicas, de todas las agendas y de todos los temas, incluso al momento de resolver cualquier complejidad o cualquier situación difícil que se mantenga en el país. Yo, digamos, cierro con eso, reiterando que, digamos, un poco mi aporte a este espacio y agradeciendo obviamente, digamos, toda la atención que ustedes me han prestado, es que, en realidad, digamos, para poder salir de esos 35 años de atraso que estamos, porque estamos en una simetría con respecto a los niveles de inclusión social y a los niveles de accesibilidad a los entornos para la población con discapacidad con respecto a países como Europa o Norteamérica, etcétera, incluso a países como Brasil, Argentina y Chile, estamos bastante retrasados. Ese retraso nosotros lo podemos superar, creo, desde mi experiencia con dos cosas fundamentales. Una, haciendo la discapacidad una postura política frente a la vida y entendiendo realmente que la discapacidad, más allá de ser una característica que define nuestro cuerpo, que define nuestra mente, es una posibilidad de ser y estar de manera distinta en el mundo. Y en últimas, digamos, como dirían los politólogos, es también una manera de ser y de hacer la ciudadanía de otra manera. O sea, es una posibilidad de ejercer una ciudadanía desde la diferencia. Y yo creo que, digamos, ahí hay un elemento fundamental para nosotros. Nosotros podemos generar reconstrucción de tejido social, generación de solidaridad, incluso ser elementos constructores de paz ahora, digamos, que estamos hablando en este momento de la depuración del conflicto. Yo cierro con eso, les agradezco mucho y pues nada, yo, digamos, espero sus preguntas y gracias. 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 Sí, sí, no, no sé si tengan alguna pregunta, alguna, alguna, ¿cómo se dice? Se me olvidó la palabra, alguna intervención, alguna, si quieren, sí, no, no, no hay preguntas. Así de malo fui, uy, no, 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 no. No, 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 si, no, sí, Si Vale Pues si quieren hacen como No hay más preguntas y yo digamos las memorizo Y las contesto Ajá Bueno Ajá Por favor Un asunto relacionado con este tema Que ha tratado como profesional Que en biografía Podríamos consultar como para Profilizar en todo este tema Que usted lo tiene tan Rehabilitado Quisiera estudiar más profundo Eso que usted ha dicho Como historia y como para ver Si se logran conclusiones En análisis Historia Todo llegará a tener como más A ver Consultar más Sobre lo que usted ha hecho tantos estudios Sobre lo que usted ha hecho tantos estudios Sobre lo que usted ha hecho tantos estudios Bueno Bueno Para la paz Para la paz Creo que el tema Toma mucho más Y que en la obra que se habla Digamos Como el conflicto armado Digamos Ha sido tal vez un nicho y un generador Que somos Y eso tiene unas implicaciones para el país Aún mayor Y unas obligaciones Aún más Y mayor Obligatoriedad De que responda esta población Digamos que Desde tu experiencia Y más desde el funcionario público Mi pregunta es Digamos Si los retos son muchos Pero pues hasta ahora Que salve a eso Podría parecer que ya Digamos Que son avances Que ya han logrado Frente a tiempo Vale Bueno Entonces Y bueno Bueno, con respecto a la primera pregunta que me hacía la señora sobre el asunto de la educación, bueno, de plano que hay toda una serie de normativa que ya, digamos, la presentaban los expositores anteriores que, digamos, en caso de presentarse algún tipo de exclusión en un ámbito educativo, sea la secundaria, la primaria, la universidad en el país, pues de plano, digamos, que casi que es un delito en la medida en que cualquier acto de discriminación, incluso eso lo contempla la 16-18, contra una persona con discapacidad, pues obviamente es una violación frente a la ley. Pero también es una violación en un marco normativo porque Colombia en el 2003, si no estoy mal, no recuerdo, suscribió la Convención Interamericana para la depuración de todas las prácticas de discriminación contra la población con discapacidad. Por lo tanto, digamos que hay un cuerpo normativo que protegería eventualmente a la persona con discapacidad que al ingresar a cualquier lugar educativo, plantel educativo, sea público o privado, lo protegería. Ahora, digamos, en ese sentido nosotros tenemos una falencia muy grande y es que, aunque existe, digamos, toda una normativa que nos protege, quizás, digamos, que la barrera que nosotros tenemos más fuerte es esa barrera cultural. O sea, es una barrera cultural que, digamos, está sostenida fundamentalmente por esas dos ideas que yo les planteaba que vienen desde tiempo atrás. O sea, el hecho de que una persona no pueda estar, una persona con discapacidad no se pueda concebir dentro de la productividad, o sea, que no puede ir a una empresa, que no pueda, etcétera, etcétera, y que se trate, digamos, como alguien que tiene un problema, una falencia, tal, 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 pues es una barrera tenaz, o sea, porque a mí me ha pasado. Yo a veces me subo a un taxi y cuando me hablan de discapacidad lo primero que me dice, ay, ¿y usted cómo hace? ¿no? Y bueno, y usted adquirió su discapacidad, entonces usted ya no se pudo enamorar, ¿no? No, pobrecito, no pudo tener relaciones sexuales, tal, y yo, pues bueno, sí, o sea, es esa idea de cómo la persona con discapacidad, con su discapacidad, está por fuera de todo, ¿sí? Y esa barrera es la que hay que romper, ¿sí? Pero entre otras cosas, cómo ha sido tan remarcada, tan reafirmada, tan reafirmada, tan reafirmada, que tanto nuestros familiares, nuestras personas cercanas, como nosotros mismos, nos creemos y nos hemos creído ese cuento. O sea, como que si a mí me dicen, no, es que usted como es cieguito ya no se puede enamorar, ya no puede tener relaciones sexuales, pobre hombre, si yo me lo creo, pues complicadísimo. Entonces, un poco, un poco, bueno, claro, la respuesta sería, no, yo no tengo problema, digamos, yo siendo heterosexual no tengo problema con las mujeres, porque tengo una relación tan conflictiva con ellas que ni las puedo ver. Entonces, pues digamos que ese depuré, bueno, pero realmente el asunto es que efectivamente que tenemos que hacer una apropiación, digamos, de la ley, digamos, para no dejarnos discriminar en los espacios educativos. Colombia viene avanzando importantemente en los procesos de inclusión educativa, bueno, hacen falta muchísimas cosas. Yo les cuento, en Europa, en los Estados Unidos, las personas con discapacidad no pagan tasas de matrícula para educación formal, o sea, para ir a la universidad uno no tiene que ponerse a pensar cuánto cuesta, ¿no?, pues sino pasar, digamos, el examen para ser admitido. Nosotros estamos muy quedados en eso, pero yo creo que la peor barrera es la que se puede generar en la cabeza. Si su hijo, por ejemplo, su nieto, etcétera, etcétera, se limita metalmente, pues digamos que ahí, digamos, ya él ha caído en una exposición y esa es la barrera, digamos, que hay que ayudarle a romper, ¿sí? O sea, y eso es lo que tendría que ver con posicionarlo como sujeto, ¿sí? O sea, como decirle, bueno, usted no es un limitado, el limitado es la sociedad, es decir, el discapacitado no es la persona, es el Estado, ¿sí?, que le hace falta y que carece de una serie de líneas de ejercicio de derecho, de aplicación de la ley, etcétera, etcétera. Pero no es la persona y por lo tanto, digamos que él lo que tiene que hacer es ir a la escuela, ¿sí?, apropiarse de ese espacio, generar relaciones con sus amigos, etcétera. Si ir a la universidad, ir al trabajo o generar su propio trabajo, digamos, yo lo digo por la experiencia propia, si yo me hubiese limitado en el momento de haber sabido que no iba a volver a ver en mi vida, pues estaría en mi casa pensando y no mirando para el techo sino mirando para cualquier lado sin poder, digamos, realizarme como ser humano, porque esa es la otra, ¿sí?, la persona con discapacidad, o sea, es decir, como que el derecho de la persona con discapacidad es una persona que tiene derecho a tener derechos y a realizarse como persona, yo creo que esa, digamos, que sería la cosa. Claro, existen una serie de barreras, pero que hay que romperlas y la sociedad tiene que ayudarlos quienes sean cercanos y quienes, digamos, como que se solidaricen contra nuestras acciones, digamos, de movilización, de reivindicación de nuestros derechos, tienen que ayudarnos a romper también esas barreras mentales, pero ayudarnos también a movilizar la exigibilidad de nuestros derechos frente a la sociedad, porque los derechos no solamente los viola el Estado, los viola también la persona cuando genera un acto de discriminación. Bueno, la otra pregunta frente a la, la pregunta que me hacían, digamos, frente a la compañera que me hablaba sobre, se me olvidó, bueno, sobre la construcción de paz, sí, efectivamente, digamos, la discapacidad y la población con discapacidad, la familia alrededor de la discapacidad, tiene un espacio fundamental ahora en la construcción de la paz. Hay una cosa que, de la que se viene hablando que es fundamental, que es el proceso de justicia transicional. Ese proceso de justicia transicional a nivel mundial se ha entendido como un momento de transición que permite restablecer los derechos de las personas a las cuales han sido vulneradas, o es decir, el restablecimiento de los derechos de la población más vulnerada en el país. Y ese proceso de justicia transicional tiene que ponernos a las personas con discapacidad en ese espacio para construir y reestablecer los derechos de la población con discapacidad que han, digamos, estado por fuera. ¿Eso qué quiere decir? Que la población con discapacidad tiene que movilizarse a pensar, digamos, este país de otra manera. Si hemos estado por fuera, pensémonoslo dentro, ¿sí? Si nos han discriminado, pensémonoslo de otra forma. Si hemos construido, digamos, relaciones con nuestra familia, con nuestro entorno, porque con una persona con discapacidad se construyen otro tipo de relaciones. Si las hemos podido hacer, pues hay que ponerlas en las agendas públicas, ¿sí? Es fundamental. En ese espacio va a ser fundamental. Entre otras cosas, cuando hablaban ahora de la Constitución del 91, que también se derivó de un proceso de paz, lamentablemente la población con discapacidad como sujeto político, como sujeto de derechos, estaba un poco mal posicionado, habría que decirlo, porque en ese momento todavía nos comíamos el cuento que éramos menos válidos, o sea, que éramos menos válidos, y bueno, que poseíamos una minusvalía que nos hacía, digamos, nos excluía y nos sacaba por fuera. Pues como nos comimos ese cuento, quedamos por fuera de la Constitución del 91 como participantes activos. Efectivamente, hay unos elementos que nos protegen en esa ley. En este momento ya no, ¿sí? Digamos que este momento es un momento de transformaciones en el país, pues, ¿cómo serán tan increíbles transformaciones que Colombia ganó el martes, no? Bueno, eso es un mal chiste. Pero sí estamos en un momento de transformaciones importantes y en ese espacio de transformación tenemos que estar nosotros, ¿sí? Tenemos que estar como sujetos políticos y sujetos de derechos. Yo creo que esa, digamos, que sería un poco la cosa. Para contestarle a la compañera sobre el asunto de la bibliografía, bueno, yo creo que no hay bibliografía más importante que la experiencia de la propia gente, ¿sí? Y yo creo que eso, digamos, que tiene que marcarnos, o sea, personas que conteniendo una discapacidad salen y se ubican a nivel social en un espacio, digamos, de decisión, yo creo que esa es la mejor bibliografía que uno puede tener. Las madres, por ejemplo, cuidadoras que enfrentando cualquier cantidad de discriminación frente a sus hijos los posicionan, ¿no? Como sujetos políticos. Sandra, digamos, yo la he escuchado esta mañana, a mí me parece, digamos, por ejemplo, ella es una bibliografía ejemplar en la medida en que combate cualquier acción de discriminación contra sus hijos en la localidad de Kennedy. Y así, digamos, mucha gente. Y otra bibliografía fundamental que la población con discapacidad, los cuidadores, familias, etcétera, tienen que saber fundamentalmente, que es todo lo que tiene que ver con la ley. La convención, por ejemplo, de los derechos humanos, que entre otras cosas, si ustedes la leen determinadamente, prácticamente fue una ley construida por europeos, por norteamericanos, por mucha gente en el mundo, etcétera, etcétera, para los países que ellos han llamado subdesarrollados. Prácticamente como que fue una convención para que se le metiera el acelerador al proceso de los derechos de la población con discapacidad en los países del sur, estamos hablando India, África, América Latina, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es un documento y una bibliografía fundamental y todo el marco normativo que exista. Y yo le recomiendo un libro también importante de una persona de la que yo he aprendido en los últimos meses, que entre otras cosas le hago una publicidad. Carlos Parra Duzán, que es doctor en Derechos Humanos de la Universidad Carlos III de Madrid, es una persona, es un abogado con discapacidad visual, que actualmente es uno de los investigadores, de los expertos independientes para el seguimiento de la aplicación de la Convención Internacional de los Derechos de la Población con Discapacidad. Ahora, digamos, es ratificado como uno de los 15 expertos en derechos humanos y discapacidad de la ONU para el próximo año. Y él escribió un libro súper interesante que tiene que ver con discapacidad y derechos humanos. Es decir, cómo los derechos humanos, cuando alguien, digamos, se reivindica defensor de derechos humanos, cuando alguien defiende los derechos humanos, también debe entender que está reivindicando los derechos de la población con discapacidad. Y ese, digamos, es un texto que está a la mano de todo el mundo y que lo pueden encontrar y se llama así, Discapacidad y Derechos Humanos de Carlos Parra Duzán. No sé si se me quedó alguna… Con respecto a los mayores, nosotros estamos súper retrasados en términos, digamos, de la relación entre discapacidad y población, mayor. Entre otras cosas, porque habría que decir un elemento fundamental, la discapacidad es uno de los medios, digamos, para generar más inclusión a nivel social. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, se genera… Si se construye una rampa, por ejemplo, en algún espacio que no tiene demasiada accesibilidad, pues efectivamente una persona con silla de ruedas puede cruzarla, ¿sí? Puede pasar por ahí y entrar al recinto, digamos, para dónde vaya a ir. Pero si entra esa persona con discapacidad, pues también, digamos, puede entrar la madre, digamos, con su coche y su niño de cinco años. Puede entrar la mujer embarazada que no puede subir peldaños. Y además también puede, digamos, entrar una persona mayor. Por lo tanto, digamos que, más allá de hacer, digamos, como una sectorización, como decía la profesora Claudia anteriormente, más allá de hacer unas políticas específicas para la población con discapacidad, y eso ni se implicaría antes hacer una política para la población con discapacidad prescindiente, la población con discapacidad indígena, la población con discapacidad adolescente, la discapacidad, digamos, en niños y niñas, la discapacidad en mujeres, etcétera, etcétera. Pues no, imagínense la cantidad de leyes que nos tocaría leer, aprendernos, etcétera, etcétera. No, pues aquí lo que hay que generar, efectivamente, es un proceso de inclusión que nos cobije a todos, porque si cobije a los que tenemos, digamos, algún tipo de discapacidad, seguramente va a contribuir y va a ser benéfica para quienes no la tienen. Eso, digamos, con eso se cerraría. Yo les agradezco mucho y, pues, a su disposición permanente. Ah, bueno, sí, ya lo recuerdo, lo de la discapacidad en términos de la protección cuando se pierden los padres, etcétera, etcétera. Yo, digamos, o sea, todas esas historias para mí son dramáticas y yo me sensibilizo con ellas. Sin embargo, yo vuelvo y reitero, o sea, yo como persona con discapacidad no estoy exento de perder a mis padres y eso me va a doler muchísimo. Como persona con discapacidad también me deprimo, yo también, sí, me enamoro, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cualquier cosa que nos sobrevenga frente a la vida, aunque tengamos una discapacidad, la vamos a tener igual que cualquier otra persona, ¿sí? Por lo tanto, digamos que al final, al final, la discapacidad, digamos, no se produce porque yo no vea, ¿sí? O porque yo no tenga un pie, o porque no tenga, etcétera, etcétera, ¿sí? O porque no pueda, digamos, comunicarme como me estoy comunicando ahora, sino que me comunique a través del lenguaje de señas, ¿sí? No, la discapacidad no viene por ahí, ¿sí? La discapacidad se construye en la cabeza, ¿sí? Y mientras que se construye en la cabeza, el mejor ejercicio que uno tiene que hacer es liberarse de esa discapacidad que está allí. Mientras uno no pueda, digamos, liberarse de la discapacidad que se le mete en la cabeza a uno, y ojo, yo no estoy hablando de la discapacidad cognitiva, es otra cosa totalmente distinta, ¿sí? Estoy hablando de las limitaciones y las barreras que nos construimos nosotros mismos en la cabeza. Si nosotros no le hacemos ventanas a esos muros que tenemos en la cabeza, difícilmente vamos, digamos, a posicionarnos como sujetos políticos. Eso hace parte de posicionarnos como sujetos políticos. Termino con eso. Ser sujeto político y ser sujeto de derechos, ¿sí? Implica también hacerle huecos a esos muros que tenemos nosotros en la cabeza, ¿sí? O sea, abrirle ventanas y puertas a esos muros y esas barreras que se nos han construido durante muchos años en la cabeza. Esa sería, digamos, la manera más efectiva y como persona, digamos, siendo también persona con discapacidad para ustedes, cuidadores y cuidadores, y personas con discapacidad que me han escuchado. Yo creo que ese, digamos, como que sería un poco como el final, digamos, de mi experiencia de vida que les comparto en el día de hoy. Muchas gracias y pues nos seguimos encontrando. Gracias, doctor Yeris, por la reflexión. Creo que a todos nos ha tocado y que nos deja también retos y perspectivas bastante interesantes. Saludamos la presencia de la doctora Adriana Mejía, que viene de la alcaldía local de Kennedy y que quiere saludarlos. la recibimos a la doctora Adriana. Muchas gracias. Buenas tardes ya para todos y para todas. Pues no, nada, unos minutos para agradecer su presencia a este evento. Es muy importante para nosotros desde la alcaldía local de Kennedy la generación de estos espacios de intercambio, de adquisición de conocimiento y de adquirir herramientas que el día de hoy nos están brindando nuestros ponentes. Por parte del alcalde local, pido mil excusas por su ausencia el día de hoy. El alcalde tiene una agenda bastante ocupada, pero pues para eso estamos nosotros, sus delegados. Entonces el día de hoy, pues en nombre del alcalde, damos agradecimientos enteramente a la Universidad Pedagógica. Sí, también la nacional. Damos agradecimientos primeramente a nuestra comunidad kennidiana por haber participado de este proceso. A la Corporación Ser, porque están implementando este proyecto conforme a los lineamientos técnicos y el profesionalismo de acuerdo a lo que quería la alcaldía como tal. Con este proceso estamos iniciando un largo camino que nos permite ir rompiendo y eliminando diferentes conceptos cerrados frente a los temas de las poblaciones más excluidas y discriminadas que tenemos pues en nuestro territorio desafortunadamente. Les agradezco por este espacio, este es el inicio, como les digo, de un proceso y esperamos que realmente podamos fortalecer las redes de apoyo como lo quiere y es el sentido de este proyecto. Y finalmente pues que podamos trabajar por una Bogotá más humana e incluyente. Muchas gracias. Gracias doctora Adriana. Y a continuación vamos a seguir con la conferencia de la doctora Leyde Joana Arias. Ella es abogada de la Universidad Autónoma de Colombia y magíster en Derechos Humanos de la Universidad de Alcalá de Henares. Ha trabajado en varios espacios de promoción, difusión de derechos humanos, es autora de varios artículos y algunos libros de consulta sobre el tema de derechos humanos. Y nos va a desarrollar la conferencia sobre el marco legal de la discapacidad. Es muy importante tener en cuenta para esta conferencia los conceptos que se plantearon por parte de la doctora Claudia y del profesor César Herrera. Doctora Joana. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Bueno, pues primero agradecerles por compartir este escenario con la Universidad Teagógica y con la localidad de Kennedy. Para nosotros desde la Escuela de Derechos Humanos es fundamental la difusión de los derechos humanos en general. los derechos humanos se ven de una manera transversal en todos los sentidos, así como en este momento se está viendo el tema de la discapacidad. En ese orden de ideas vamos a empezar con la exposición del marco legal que hace parte, o por lo menos por medio del cual se desarrolla la Constitución en materia de derechos fundamentales. Es importante tener en cuenta la aclaración que inicialmente tenía César en materia de políticas públicas y leyes de los diferentes marcos o de las diferentes clases de leyes que tenemos en nuestro país. Bueno, empezamos con un principio universal de dignidad humana. ¿Qué es la dignidad humana? ¿Qué consideramos nosotros como dignidad humana? ¿Cómo se ha venido desarrollando esa dignidad humana dentro del marco internacional de los derechos humanos y como principio universal del mismo? ¿Sí? Entonces, miramos que el derecho a la dignidad humana viene a partir de la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿sí? En donde empezamos a mirar cómo es, cómo son tratados cada una de estas personas cuando en su momento tuvieron enfrentamientos y dentro de sus enfrentamientos tuvieron que sufrir cada una de esos ataques a sus cuerpos, a sus mentes y de ahí es donde se empieza a desarrollar todo este mecanismo de lo que es la dignidad humana. ¿Sí? Bien lo decían en una de las exposiciones anteriores, que todo empieza y desafortunadamente el ser humano lo tenemos y siempre lo tendríamos que manejar mediante reglamentaciones. ¿Sí? Si no está arreglado, no se tiene el derecho. ¿Sí? Entonces, a partir de allí empezamos a mirar la declaración de 1948, ¿sí? La declaración universal de los derechos del hombre y del ciudadano, que es la que nos da la cabida, ¿sí? Cuando en un segundo momento histórico da la revolución francesa. La revolución francesa es la que nos da a nosotros esa cabida para la declaración de 1948 y a partir de allí es donde decimos tenemos un derecho a la libertad, tenemos un derecho a la igualdad, ¿sí? Tenemos el derecho a ser dignos, a vivir dignos dentro de un marco, dentro de una sociedad. Entonces, allí es donde se desarrolla ese principio universal de dignidad humana. ¿Sí? ¿Para qué son los principios? Porque si ustedes se dan cuenta, dentro de todas las normas que nosotros tenemos, se encuentran unos principios establecidos. ¿Sí? Esos principios establecidos son los que me dan el margen para mirar si dentro de la norma se encuentran algunos vacíos. Esos vacíos o esas interpretaciones se llenan a partir de cada uno de estos principios. Miramos en general, ¿sí? ¿Qué es lo que se tiene en cuenta de las normas para la discapacidad? Entonces, tenemos que tener en cuenta una tensión. Que esa tensión sea para cada una de las personas que se encuentran con sus diferentes formas de discapacidad. La protección. Esa protección va no solamente al decir de proteger a, no. Es qué me ofrece el Estado para garantizarme, ¿sí? Esa protección que yo tengo como discapacitada. Y la inclusión es lo que se ha venido hablando durante todo el seminario, ¿sí? Y es la inclusión de quiénes. De las personas discapacitadas. Que son directamente las personas que dan lugar a que se desarrollen cada una de estas normas. ¿Sí? ¿Cómo miramos entonces ese ámbito de la legislación? Si bien lo tenemos, nosotros tenemos una legislación internacional y una legislación interna. ¿Sí? Pero, ¿cómo viene a ser parte de esa legislación internacional dentro de mi ámbito colombiano? ¿Qué viene a jugar cada una de esas normas que establece la ONU o que establecen, por ejemplo, la Convención Interamericana de Derechos Humanos? ¿Sí? Que es una convención ratificada por Colombia. Y que, por ende, entra dentro de nuestro marco jurídico, ¿sí? Para ello tenemos un bloque de constitucionalidad. ¿Qué es ese bloque de constitucionalidad? ¿Qué lo integra ese bloque de constitucionalidad? El bloque de constitucionalidad lo maneja o, por lo menos, se integra de cuatro partes. La primera, que son los tratados y convenios internacionales. La segunda, que vienen a ser toda… Bueno, la primera, no, perdónenme. La primera es la Constitución Política de Colombia de 1991. ¿Sí? La segunda entraría a ser todos los tratados y convenios internacionales, la jurisprudencia, la jurisprudencia es todas aquellas decisiones que, de una u otra manera, los organismos jurisdiccionales, ¿sí?, desarrollan en marco de los casos específicos que se presentan en vulneración de derechos fundamentales. Esta jurisprudencia entra dentro de ese marco que, esta jurisprudencia es dada por la Corte Constitucional. ¿Sí? Y por otro lado, tenemos parte de los tratados, convenios, ah, bueno, los protocolos adicionales. Todos estos protocolos adicionales hacen parte del bloque de constitucionalidad. Viendo de esta manera, entonces, esa normativa internacional, cómo se integra, ¿sí?, a nuestro ordenamiento jurídico, se hace mediante leyes. Pero, ¿qué diferencia hay entre unas y otras leyes? Porque, si bien es cierto, la ley que va a entrar en objeto de estudio en este momento, es una ley estatutaria, ¿sí? ¿Qué particularidad tienen esas leyes estatutarias? Las leyes estatutarias tienen la particularidad, que son aquellas, que entran a reformar o, en su efecto, a complementar los derechos fundamentales de la Constitución. ¿Sí? Esa es la diferencia que hace una ley estatutaria, de una ley orgánica, de una ley marco. Digamos que son leyes o clases de leyes que tenemos, ¿sí? Pero que quienes en este momento nos encontramos en estudio, es esa ley estatutaria, para que nos pongamos en ese contexto. ¿Sí? Bueno. Continuamos, entonces, dentro de esa normativa nacional. ¿Sí? ¿Qué efectos tiene el hecho de que nosotros ratifiquemos un convenio internacional y, en su defecto, lo involucremos dentro de nuestro ordenamiento jurídico interno? Quiere decir que, en ese momento, los estándares internacionales a nosotros nos están diciendo, en este momento, a nivel mundial, se está moviendo toda la temática de discapacidad. Así como lo programan y porque, al fin y al cabo, digamos que el derecho internacional es progresivo, en ese orden de ideas se da bajo unos estamentos en materia social. ¿Sí? Entonces, lo que se va necesitando es lo que se va arreglando. En esa materia, por eso venimos, por ejemplo, mirando cómo en este momento se están, o ha evolucionado el tema de los derechos de la comunidad LGBTI o dentro de las parejas del mismo sexo. ¿Sí? Es a modo de ver de cómo la sociedad va pidiendo que se le vaya arreglando sus derechos. Porque, como lo decía inicialmente, desafortunadamente, como seres humanos, necesitamos una regla, ¿sí? Y necesitamos que todo esté normado para poder hacer una reclamación de ese derecho. Miramos, entonces, en ese orden de ideas, esa normativa interna que tenemos en materia de discapacidad. Bueno, empezamos, entonces, con la ley 762 del 2002, con la cual se aprueba la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. Es importante resaltar de esta convención que el derecho a la diferencia, el simple hecho de ser diferente me hace con los mismos derechos que cualquier otra persona. Tengo un derecho a la igualdad. Entonces, el simple hecho de ser diferente me hace a que la misma sociedad o simplemente me incluya o me excluya. Que normalmente se excluye. Entonces, este principio es fundamental. ¿Por qué? Porque este principio es de cuna. A nosotros nos enseñan desde el principio, desde cuando nacemos, que la responsabilidad de los deberes, de los derechos, de la ética, de la moral, viene de casa. Los principios, los valores. Entonces, si nosotros empezamos desde nuestras casas, desde nuestras familias, a inculcarles a nuestros hijos o a inculcarles a nuestro entorno familiar, ¿cuál es ese derecho a la diferencia? Allí es donde empezamos a crear ese cambio. La responsabilidad no solamente es de los docentes, la responsabilidad no recae en los docentes o en los profesores de primera infancia o en su efecto quien está ejerciendo esta labor. Esa labor viene de casa. Entonces, a partir de allí es donde se fundamenta ese derecho a la diferencia del aceptar el otro tal cual es, blanco, negro, en su efecto de los homosexuales, lesbianas, gays. Es el momento en que nosotros tenemos que darle ese cambio social y desafortunadamente tenemos que cambiar nuestro chip porque venimos de una sociedad en donde somos muy moralistas, pero hay que cambiar el chip porque hacia ese futuro vamos y hacia ese futuro tenemos que ir manejando nuestros hijos y las nuevas generaciones que vienen para soportar cada uno de estos cambios que se van dando en la legislación. La ley 1145 de 2007 por medio de la cual se organiza el Sistema Nacional de Discapacidad. ¿Qué es ese Sistema Nacional de Discapacidad? Bueno, ese Sistema Nacional de Discapacidad es un sistema que ha creado el gobierno con la finalidad de entrelazar todas las instituciones que se ven involucradas dentro del mismo gobierno nacional. Tenemos que entender dos cosas. La primera es que nosotros tenemos un gobierno que es el gobierno central y otra que nosotros tenemos una descentralización que tenemos unos distritos, unos municipios, unas localidades y a partir de ello es como se viene organizando ese Sistema Nacional de Discapacidad. ¿En cabeza de quién está este Sistema Nacional de Discapacidad? Del Ministerio de Salud y de la Protección Social. Entonces, el Ministerio de Salud y de Protección Social es quien se ve involucrado y quien es el órgano rector del Sistema Nacional de Discapacidad. Pero no solamente él puede hacerlo todo, él requiere que a su vez se vaya dando unos subsistemas con esa misma línea que tendría que dar ese Ministerio del Interior, ese Ministerio de Salud y de Protección y es el Subsistema Departamental de Discapacidad, el Subsistema Municipal de Discapacidad y por otro lado tenemos esos grupos de enlace sectorial que la función que cumplen estos grupos de enlace es precisamente enlazar todas las y cada una de las necesidades que se van mirando y que se van recogiendo de cada uno de estos departamentos y municipios en materia de discapacidad con la finalidad de surtir una política pública integral que era lo que hablaban anteriormente de construir esa política pública integral en materia de discapacidad. Aquí vemos entonces quien hace un nuevo órgano y es la Comisión Nacional de Discapacidad. ¿Qué función cumple esta Comisión Nacional de Discapacidad? La Comisión Nacional de Discapacidad es un órgano consultor asesor y evaluador de las políticas públicas en materia de discapacidad. Allí es donde van a llegar cada uno de nuestras intervenciones allí se recogen los foros porque en este momento la ley estatutaria hasta ahora inicia. Al iniciar en este momento quiere decir que hay mucha tela por cortar porque es una ley ambiciosa es una ley progresiva que ya está arreglada pero que de todas maneras necesitamos de unos muy buenos recursos para que se pueda generar y se pueda dar todas las garantías necesarias que requiere la ley. Asimismo venimos los comités departamentales municipales y locales. Estos comités son todos los comités que en donde se reciben también y en donde digamos que de una u otra manera se le da solución a las denuncias o en su efecto cada una de las solicitudes de los discapacitados. La siguiente ley es una ley importante dentro del marco internacional internacional e interno en materia de discapacidad. La convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas ratificada por Colombia. Ojo al ojo porque esta ley es de donde viene y de donde se desarrolla nuestra última ley 18-16 perdón Ave María 16-18 de 2013. Entonces ¿qué pasa? Nos están diciendo ustedes como Estado que ha ratificado la convención tienen la obligación de garantizar los derechos mínimos que requieren los discapacitados o las personas con discapacidad. Sí, señora. Tienes toda la razón, excusenme. Bueno, de ese orden de ideas entonces miramos esa convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y esta es ratificada por Colombia bajo la ley 1346 del 31 de julio de 2009. por medio de esta ley es que se ratifica o por lo menos dentro de nuestro ordenamiento jurídico entra esa convención a regir. El decreto 1855 del 2009 por medio del cual se regula el Consejo Nacional de Discapacidad El Consejo Nacional de Discapacidad es un órgano consultivo interministerial a través de las organizaciones representativas o de personas con discapacidad y sus familiares participan en la planificación seguimiento y evaluación de las políticas que se desarrollan en el ámbito de la discapacidad. ¿Qué quiere decir ello? Que este decreto se hace precisamente para que los ministerios que son quienes se involucran y quienes son unas instituciones que manejan de una u otra manera intereses colectivos del Estado entonces ellos son quienes van a participar dentro de este Consejo Nacional de Discapacidad ¿Qué pretende ese Consejo? Ese Consejo pretende que todas las políticas públicas que se presenten en materia de discapacidad se regulen y lleguen a un feliz término eso es lo que se pretende con ese Consejo Nacional de Seguridad ¿Por qué involucra a los ministerios? porque los ministerios de una u otra manera tienen los recursos para que cada una de estas tareas que nos ordena la ley pues se lleven a feliz término la función una de las funciones que cumple el Consejo Nacional de Discapacidad es promover los principios y líneas básicas de política integral para las personas con discapacidad presenta las iniciativas para formular las recomendaciones en relación con los planes o programas de actuación emite los dictámenes e informes de carácter preceptivo y no vinculante sobre aquellos proyectos normativos y otras iniciativas relacionadas con el objeto del Consejo Esas son unas de las funciones que cumple este Consejo ¿Cómo se subdivide el Consejo Nacional de Discapacidad? El Consejo Nacional de Discapacidad se subdivide en un Consejo Distrital de Discapacidad en un Consejo Municipal de Discapacidad y en los Consejos Locales de Discapacidad ¿Sí? A modo de información con seguridad algunos de ustedes saben que existe una oficina de atención a la discapacidad ¿Sí? Pueden buscarla por el Doctor Google El Doctor Google nos informa de esa oficina de discapacidad Señora ¿Qué es la oficina de atención a la discapacidad? Esta oficina de atención a la discapacidad es a nivel nacional y en su defecto ¿Sí? Tienen órdenes digamos a nivel municipal departamental y local dentro de la localidad de Kennedy de hecho se encuentra uno de los consejos locales de discapacidad ¿Sí? Y adicional a ello allí en la localidad de Kennedy ustedes van a encontrar ¿Sí? que allí también hay una oficina de atención para las personas con discapacidad ¿Qué es la oficina de atención a la discapacidad? ¿Qué es la a ver te cuento el tema de oficina de atención a la discapacidad puede variar ¿en qué sentido? Puede variar en el sentido de que aquí la podemos llamar unidad de atención a la discapacidad ¿Sí? En su defecto en otra ciudad la pueden llamar de una forma completamente pero tendría que cumplir las mismas funciones las mismas funciones y es de atención a la a la discapacidad ¿Sí? en donde allí no solamente se le va a brindar esa asesoría ¿Sí? en materia legislativa sino que también se guía de acuerdo a los procesos que se tengan que llevar ¿Sí? no obstante hay que mirar por ejemplo cómo van a jugar en este momento los medios de control ¿Sí? cómo van a jugar en este momento todos los organismos e instituciones del Estado bajo la nueva normativa ¿Sí? Bueno la ley estatutaria 16 18 de 2013 esta es la que nos interesa a todos ¿Cierto? ¿Qué es lo que nos prometen? ¿Será que así no lo van a cumplir? Claro y se está cumpliendo de hecho y se está cumpliendo de hecho porque de lo contrario el cómpas no hubiese salido tan rápido como salió entonces vemos que definitivamente el Estado sí está en las condiciones ¿Sí? de cumplir y de garantizar esos derechos que a nosotros nos dice que nos da esa ley estatutaria ¿Sí? Los derechos como lo son el derecho a la salud el derecho a la educación a la recreación a la cultura a la vivienda al deporte que en sí si los cerramos y si miramos ya los obteníamos porque lo tenemos dentro de la constitución política de 1991 pero ¿qué es el valor agregado que se le está dando? ¿Sí? artículo 13 igualdad dentro de la constitución política del 91 entonces estos derechos ¿cuáles o por lo menos qué es lo que nos da esa ley estatutaria? que nos está diciendo sí pero resulta que a nivel internacional nosotros tenemos unos llamados ¿sí? de las personas de especial protección ¿quiénes son esas personas de especial protección? las mujeres los niños ¿cierto? las personas con discapacidad los afros los adultos mayores la comunidad rom entonces estas son comunidades y estos son sectores ¿sí? de población en donde se asemeja que tenemos que tener un mayor cuidado que el Estado tiene que garantizarle los derechos ¿cómo? pues tendrá que tener un rubro específico para garantizar cada uno de esos derechos en este caso de la comunidad o en este caso de las personas con discapacidad la ley bueno tenemos dos cosas y es el objetivo de la ley y ese enfoque diferencial ¿cuál es ese objetivo de la ley? pensaría yo ¿cierto? que el objetivo de esa ley es la garantía y protección de los derechos ese es el objetivo a eso nos lleva ¿por qué el enfoque ese enfoque diferencial? ¿a qué nos lleva ese enfoque diferencial? el enfoque diferencial nos lleva entonces a decir que si bien es cierto se tiene que respetar ese derecho a la diferencia estos derechos son de manera transversal en general para ello tenemos entonces ese desarrollo que trae esa legislación no sé si continuamos o no yo pensaría que no porque el tema es desarrollar la ley para que ustedes se vayan con las cosas claras de qué es la ley de qué es lo que le ofrece la ley en cada uno de estos derechos quiénes son los obligados para que cada uno de estos derechos los protejan entonces lo ideal es manejar en ese sentido esa legislación de una manera comestible en donde todos podamos decir o por lo menos se lleven ese marco general de la ley pero que también ustedes sepan cuáles son las instituciones en materia de los derechos de los niños niñas y adolescentes el derecho a la salud a la educación a la protección social al trabajo al transporte porque cada una de estas cosas y cada uno de estos ítems tiene un poquito de arandelas que esas arandelas son las que ustedes tienen que saber porque si no las saben no las pueden reclamar no las no las no las me